Aquí hay algo que usted debe saber. En las tiendas, bancos, autoservicios y en los principales periódicos del país, se están exhibiendo los carteles y folletos en los que le informamos cuáles son los cambios de la nueva emisión de billetes 2001. Visite nuestra página de internet www.banjico.org.mx La seguridad está a la vista. Gracias.